En un escenario económico donde todo aumenta menos los sueldos, es muy común ahora ver todos los viernes en cada comuna a la gente organizada diciendo basta de tarifazos. Para hablar de esto hoy nos acompaña el presidente del Observatorio del Derecho por la Ciudad, Jonathan Batlivieso. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, en diciembre aumentos luz, gas, agua, transporte. Entre el 35 y el 45%. A partir de eso la gente indignada comienza a organizarse y hoy, como decíamos, los viernes es día de ruidazos en todas las comunas. Sí, a fines de diciembre, el 28 de diciembre especialmente, el presidente Macri anunció una serie de aumentos para este año. Anuncios que ahora se están operativizando, en enero, febrero aumentaron el transporte, aumentó el agua, la luz, ahora hay una audiencia pública para el aumento del gas. Y esos anuncios se llevan en un contexto donde, como bien decías, los salarios están en baja en relación con la inflación. Casi los 13 sistemas que hacen a la vida ciudadana están dolarizados. Hablamos del sistema energético está dolarizado, los alimentos se venden a precios internacionales. Y el acceso a la vivienda está también en sistema dolarizado. El año pasado hubo una devaluación del 100% en dólares, pero los precios de la vivienda en dólares no bajaron, siguen estando a la misma altura. En ese contexto, las familias siguen cobrando en pesos, hay mayor cantidad de... que es una problemática grave, la cantidad de despidos, ha aumentado la pobreza y la decisión del gobierno ha sido trasladar todos los costos de la devaluación a las familias. Y las familias ya no pudieron llegar a fin de mes, ya venía costando el año pasado el día a día. Y se vieron a una situación donde la pobreza energética ha aumentado y la indignación de tener que pagar casi tarifas confiscatorias, en los términos que dice la Corte Suprema. Cuando una familia tiene que destinar entre más del 15 y 20% del ingreso familiar a pagar los servicios públicos, esos servicios públicos dejan de ser asequibles económicamente. Porque la familia no tiene que pagar únicamente servicios públicos, sino que tiene que pagar lo que tiene que ver con los alimentos, el alquiler. En la ciudad de Buenos Aires los alquileres están casi el 40 o el 50% se llevan a los ingresos familiares. Entonces ese 10 o 20% que la familia tiene que destinar a los servicios, es un elevado monto que lo establece los indicadores que la población en la ciudad de Buenos Aires es más de la mitad, 50 en pobreza energética. Y la Corte ya había dicho en el año 2016, cuando frenó el aumento de la tarifa de gas, que no solamente se tenía que hacer en una audiencia pública, que no se había hecho, sino que también se tenían que tener en cuenta cómo iban a ser los aumentos de las tarifas, que tenían que ser proporcionales, que no tenían que ser confiscatorios, en este sentido de que los aumentos, y que nosotros sostenemos con los ruidazos, de que los aumentos tarifarios no pueden ir a una velocidad mayor que el aumento de los ingresos de las familias. El año pasado la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de un 47% y el ingreso familiar aumentó en promedio un 27%, es decir, hubo un retroceso en el salario real de un 20%. Si a eso se le suma el tema de las tarifas y el tema de los alquileres, pone a la situación de las familias casi de extrema incertidumbre y vulnerabilidad, que es justamente lo que causó la indignación, que luego de los aumentos anunciados por el presidente, muchas asambleas y organizaciones sociales que tienen contacto día a día con la situación de las familias en los barrios, decidieron salir a protestar, y decidieron salir a protestar en sus territorios, en sus barrios, y fue así como fueron surgiendo las esquinas, que es una remembranza quizás a las asambleas del año 2001, que incluso muchas de las asambleas que están en esta red, que se llama Asamblea Ciudadana, pertenecen o han tenido origen en el 2001 y que ahora se piensa reactivar con la lógica de las asambleas, con muchos vaivenes que tienen puntos álgidos justamente cuando los reclamos son más fuertes, y eso ha dado origen que ya vayamos 8 ruidazos, todos los viernes a las 8 de la noche, ruidazos que fueron incrementando la cantidad de participación, se fueron aumentando las esquinas, de ser 30 esquinas en los primeros ruidazos, ahora son más de 60 esquinas en toda la ciudad, y este viernes estamos convocando nuevamente a un noveno ruidazo. Bien, desde el observatorio son una de las organizaciones convocantes a esta movida, ¿cuál es el rechazo en sí y cómo se están organizando a través de estas asambleas? ¿Por qué están presentando también documentos legales? Sí, los ruidazos surgieron por dos motivos esenciales, uno que tenía que ver con la cuestión nacional, que era el aumento exponencial de las tarifas en todo el país, y una cuestión de la Ciudad de Buenos Aires que era el cierre de las escuelas nocturnas. Con esos dos temas lo empezamos a organizar. Logramos en el mes de enero que en la Ciudad de Buenos Aires se revoque esa resolución que cerraba las escuelas nocturnas, aún no logramos que se suplendan los tarifazos. Y el reclamo de los ruidazos tiene como dos niveles. Un nivel inmediato, que es que necesitamos que no se sigan aumentando las tarifas en ninguno de los servicios públicos. Y por otra parte, que también las familias que no pueden pagar incluso las tarifas a los montos actuales, como es un derecho humano para nosotros eso de energía, tiene que implementar una política pública de que no se puedan cortar los servicios públicos. Pero para el presidente no lo es. Para el presidente no lo es, para el presidente es una mercancía, obviamente, y el acceso a esa mercancía está mediada por la capacidad económica de las familias. Para nosotros no. Cuando uno va a un hospital y no tiene dinero, como es un derecho humano, y hay un servicio público, el sistema público de salud, te atienden igual. Lo mismo pasa con la educación. La sociedad argentina no aceptaría que medie el acceso a la educación, la capacidad económica de las familias. Pero sí lo estamos aceptando como sociedad, y estos niveles están exagerados cuando queremos acceder al agua, cuando queremos acceder a la energía, a la luz o al gas. Para nosotros tenemos que tener un cambio de esa conciencia jurídica, de que si consideramos que es un derecho humano, no nos pueden cortar por falta de pago. Y también, en este enero, se ha sumado la cuestión de que hay corte de luz, no solamente a la familia por falta de pago, sino también por mala infraestructura, por una mala prestación del servicio público, y vimos cortes o apagones masivos en barrios de la ciudad durante varios días. En San Termo, por ejemplo, varias manzanas, el martes, miércoles de hace dos semanas, casi el 70-80% de San Termo estaba apagado. Y hay manzanas que casi cinco días estuvieron sin luz. Y ahí vimos dos cuestiones. Una es que el aumento de las tarifas no está haciendo inversiones, que no hay una política de un plan de contingencia, porque cuando había esos grandes apagones no aparecía ningún funcionario ni de ciudad, ni de nación, ni ninguno de los funcionarios de las empresas concesionarias. Aparecían cuadrillas de luz que no sabían bien cómo reparar o no, que traían grupos electrógenos en camiones, que a veces funcionaban, otras veces no funcionaban, pero no veíamos una atención en esa emergencia de las familias que necesitaban agua, porque hay que recordar que en los edificios cuando se corta la luz también las familias se quedan sin agua. No había atención para los adultos mayores, no había atención para las familias que tengan algún tipo de enfermos o personas con problemas de salud, los electrodependientes, los insinúnes dependientes. Para esas situaciones de extrema emergencia y para lo cotidiano no había ninguna atención o política del Estado que atienda esa contingencia o esa emergencia. Así que empezamos a decir también, además de suspender los tarifazos, necesitamos que hasta que se adecue la infraestructura, que es un problema de prestación de servicio público, el gobierno de la ciudad tiene que atender la emergencia de las familias, no puede dejarlas abandonadas como la dejó todo el mes de enero cuando hubo los grandes apagones. ¿Y sobre la justificación que dan acerca de estos aumentos, de esto de vivir de arriba mucho tiempo, de haber pagado menos de lo que debíamos pagar por los servicios? Con respecto al tema de tarifas, nunca vivimos de arriba, no es que hay un ser mágico que paga los subsidios que nosotros no pagábamos, los subsidios venían de los impuestos y los impuestos vienen de la población. Así que la población, a través de distintos impuestos, principalmente el IVA, o el impuesto a las ganancias, pagaba los subsidios que iban al tema de la tarifa. ¿Cuál era la diferencia? Que en la Argentina, como los impuestos tienen que ser progresivos, es decir, pagan más lo que más tienen, era un sistema más solidario. Ahora, cuando directamente estás pidiendo que paguen la totalidad de la tarifa a los consumidores, lo que estás haciendo es que el peso del servicio público, de los costos, se caigan sobre las familias que menos tienen. Antes teníamos un sistema más solidario, más equitativo, es decir, aportaban lo que más tenían, y ahora tenemos un sistema donde los que menos tienen, en este contexto de recesión económica, terminan teniendo sobre sus espaldas costear el consumo integral de servicios públicos. Y por otra parte, que esto es lo que decíamos nosotros con nuestros reclamos a corto plazo y largo plazo, a corto plazo la emergencia, que no haya cortes, que haya planes de contingencia, y a largo plazo la rediscusión de todo el sistema energético. No puede ser que tengamos un sistema energético dolarizado cuando las empresas que generan energía en nuestro país las generan con recursos de nuestro país. Nuestro, no es recursos que importan de otro continente o de esos países. Es recurso nuestro que no tendría que tener, o el Estado garantizar un mínimo de precio en dólar. Y esto, ¿cómo lo vemos? En el gas, por ejemplo, la producción del gas convencional, lo que no es fracking o es el gas, el Estado le está pagando a las empresas, sin importar el costo de la producción, sin importar los precios internacionales, sin importar la situación económica de las familias, un mínimo de 4 dólares el millón de BTU, de BTU, que es un indicador de producción de gas. Y a las empresas que producen energía de gas no convencional, 7 dólares. Entonces, sin importar cuánto es el costo de las empresas, si tienen que importar más o menos maquinaria, el Estado le garantiza una rentabilidad en dólares. ¿Y qué sucedió el año pasado? El año pasado hubo una devaluación del peso en relación al dólar. Y en vez de modificar el sistema de pago que hace el Estado de estas empresas generadoras, terminó trasladando esa devaluación, porque tenía que garantizar este precio en dólares a las empresas, a la ciudadanía. El famoso 30% de aumento. El famoso 30% en su momento, y que ahora cuando vemos el precio del gas, también están estableciendo cuáles van a ser las compensaciones o los aumentos para este año en relación para garantizar el precio del dólar en gas. ¿Y por qué el gas es tan importante? Porque el 60% del gas que se genera va para producir electricidad. Del 100% de electricidad que se genera en el país, el 60% es a través del consumo de gas. Entonces la dolarización del sistema gasífero genera la dolarización del sistema eléctrico. Entonces tenemos que ir a rediscutir eso, tenemos que ver las ganancias millonarias de las empresas, porque tenemos por una parte una población que no puede pagar, y tenemos por otra parte empresas que están ganando millones de pesos anuales. No solamente la distribuidora, sino también la que genera energía. Y también la Argentina ha autorizado al presidente Macri a exportar gas. En vez de tener una reserva cíclica de lo que se vende, se utilice para la importación de gas a futuro, bueno, esa reserva cíclica en la Argentina tampoco funciona. Que el excedente en verano podamos utilizar los fondos que se obtienen para pagar la falta en invierno. Entonces hay un descalabro del sistema energético que está pensado, obviamente, como la financiarización de la energía y donde grandes empresas siguen acumulando más poder. Por más que las leyes impidan que las empresas puedan tener el control de la generación, el transporte y la distribución tanto del gas como de la electricidad, vemos que los mismos nombres se repiten en las tres instancias. Entonces hay una concentración de grandes empresarios que se están apoderando de la energía y no es menor la denuncia penal que se presentó contra Mauricio Macri de querer vender a precio vil dos termoeléctricas a justamente estos grandes empresarios que ya concentran los otros tres tramos de la energía en la Argentina. Hablábamos de la emergencia tarifaria. ¿Hay una negativa por parte de la legislatura para tratar esto, diputados? Y ustedes están convocando ahora a un plenario para tratar esto, para exigir que en febrero se trate. Sí, el año pasado se presentó, el Congreso votó una ley de un nuevo sistema tarifario, una emergencia tarifaria a nivel nacional. Esa ley fue vetada por el presidente Macri y la Constitución establece que cuando un tema ya es tratado por el Congreso y rechazado, en este caso fue vetado, el Congreso no puede tratar una ley con el mismo objeto durante ese año parlamentario. Ese año parlamentario finalizaría ahora el 28 de febrero. Como eso nos impedía llevar la discusión de la emergencia del Congreso, vimos que en forma simultánea a nivel nacional se decidió dejar de pagar los subsidios a los servicios públicos. Antes había Nación dado subsidio al transporte, dado subsidio a las tarefas eléctricas, al agua y al gas. Decidió que de los tesoros de la Nación ya no iba a pasar un peso más y que eso iba a ser responsabilidad de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Provincializó el sistema de subsidios. Entonces incorporó un actor más que tiene obligaciones en relación a garantizar el acceso a los servicios públicos, que ya no es solamente las empresas del Estado Nacional, sino también la Ciudad de Buenos Aires. Por eso fuimos y el año pasado elaboramos un conjunto de asambleas, un proyecto de ley de emergencia tarifaria, donde definimos que, o le pedimos a la legislatura que establezca un nuevo régimen de tarifa social. Una tarifa social que no sea de tan corto alcance como era la que funcionaba a nivel nacional, porque ahora la facultad para determinar la tarifa social de los servicios públicos es de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Y establecimos algunos elementos o pisos mínimos. No pisos mínimos como, por ejemplo, que a ninguna familia se le puede cortar los servicios públicos con falta de pago. En todo caso, tiene que ir a respaldar el costo de esos servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo consideramos como un derecho humano. solicitábamos que el régimen de tarifa social alcance no solamente a las viviendas residenciales, como era en Nación, cuando estaba bajo la jurisdicción de Nación, sino que también alcance a los pequeños comerciantes o empresas o explotaciones comerciales, que también están cerrando o están despidiendo gente porque no pueden costear los servicios públicos, y que alcance a las actividades comunitarias o bien públicos, comedores, clubes barriales, clubes sociales, que también brindan una actividad sin fin de lucro, pero que el costo del mantenimiento de esas actividades, principalmente la electricidad, lleva a que esos clubes tengan que cerrar o tengan deudas gigantescas. Entonces, también proponíamos una tarifa social que no solo alcance a las viviendas residenciales, sino también alcance a esos dos sectores que no tengan ningún tipo de protección a nivel nacional. Y por otra parte, que se declare la emergencia tarifaria en lo que tiene que ver con la infraestructura, pidiendo esta política de planes de contingencia, así como nosotros cuando hay inundaciones, pedimos que el gobierno tenga que tener un plan de contingencia cuando hay partes que se están inundando, más allá de las horas de infraestructura que tiene que hacer el gobierno para impedir inundaciones, los sectores que se inundan tienen que tener un plan de contingencia de cómo atender esa situación, que tampoco los hay, pero la misma lógica se tiene que trasladar cuando hay grandes apagones en la Ciudad de Buenos Aires que ponen en riesgo la vida y la salud de muchas familias. Ese proyecto lo presentamos el año pasado, adquirió Estado parlamentario porque varios legisladores lo hicieron propio, pero no lo trataron y este año con el tema de los aumentos de las tarifas, los grandes apagones, pedimos que a la legislatura se traten sesiones extraordinarias. Para que se traten sesiones extraordinarias hace falta el apoyo de 20 legisladores de la ciudad, de la ciudad a 60 legisladores hace falta el apoyo de 20, solamente conseguimos el apoyo de 18 legisladores. El bloque del PRO, el bloque de la coalición cívica, el bloque del Partido Socialista y el bloque de Lustó, Evolución, decidieron no acompañar nuestro pedido de sesiones extraordinarias. Seguramente estarán haciendo una mala lectura de la emergencia que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uno va por los barrios y hay corte de luz a familias que le cortan la luz todos los días, principalmente en La Boca, en San Telmo, están en situaciones muy extremas. Eso los legisladores no lo ven. Estuvimos hace más de un mes pidiendo a través de los ruidazos, reuniones en la legislatura con legisladores que puedan convocar a esas sesiones extraordinarias y decidieron no hacerlo. Hay 42 legisladores que no ven que la ciudad de Buenos Aires necesite por lo menos tratar un proyecto de emergencia tarifaria, ver cómo hacer que la familia que no pueden pagar, no se le corten los servicios públicos y cómo atender la situación de los apagones masivos. Para ellos no es una prioridad actualmente en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de eso, esta red de asambleas que constituimos asambleas ciudadanas decidimos convocar o autoconvocarnos en un parlamento ciudadano, recuperar esa soberanía política que tenemos porque ellos son nuestros representantes, no tienen autoridad propia, deberían representar a nosotros y ante esta fraude que cometen los representantes no impulsar intereses de la ciudadanía, de los barrios en la legislatura, decidimos recuperar nuestra soberanía política y autoconvocarnos en un parlamento ciudadano. ¿Es este jueves? Que es este jueves a las 5 de la tarde en el Obelisco. Bien. Bueno, muchísimas gracias Jonathan por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias.